¡Gracias! 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 Ya, no debe ser, nunca hay nada. ¿Habas aquí en la parte que estás en la parte? Sí, gracias. No me gustan, tenemos. y el agua se alimentó, porque la gente no va a cobrar ¿estas tú puedes venir? eres el agua aquí ! eres el agua que ya está eres el agua que te ha caído eres el agua que te ha caído ¡Suscríbete! 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 Aquí lo ponemos por parte ¡Mira! ¡Mira! Estaba grabando a Norma a ver qué tal los hace ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! Lo hago bien hecho, dije No sé hacer mucho, pero lo que sé hacer lo hago bien Pero no tanto como yo, porque yo te gané el mío, se llevó el frente Es que el mío era la muestra Dice, esperense, ahorita van a ver lo que está haciendo Si te ve, grabala A ver si es cierto Que el público opine Que la familia de YouTube Que digan como en los pequeños gigantes Te gustaste tú, pero le doy los puntos a Mulano ¡Mira! 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 y 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 adelante por favor vamos a ver y 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 Salve María, salve María, llena eres de gas. Salve María, salve María, salve María, llena eres de gas. 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 Salve María, llena eres de gas. Salve María, llena eres de gas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.